¡Suscríbete! 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 es que está lleno de hombres el lugar y oye hora y media de besitos y aquel cuate acaba como pidiendo raya en la carretera prepara el mejor show que tengas se los debo para mañana ha sido el quinto de bien porque sabes que soy que soy un reto raro de ha sido el precio de mi vida Es el metal del amor